Novena a Santa Maravillas de Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Cristo Jesús, que nos mandaste a aprender de tu corazón humildad y mansedumbre, te doy gracias por haber glorificado en la iglesia a tu humilde sierva, Santa Maravillas de Jesús. De esta manera manifiestas, Señor, que le has dado en el cielo el premio debido a la fidelidad con que te sirvió en la tierra. Haz que el ejemplo de sus virtudes suscite en muchas almas el deseo de seguir el verdadero camino, la verdad y la vida que eres sólo tú. Dígnate concederme por su intercesión el favor que te pido. Amén. Quinto día La Madre Maravillas aprendió en el corazón de Jesús la perfecta obediencia a la voluntad del Padre. El Señor me pedía que me abandonase del todo, que lo aceptase todo. Sin querer entender, saber ni ver, apoyaba confiadamente en la obediencia. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros y concédenos, por intercesión de Santa Maravillas de Jesús, la gracia que humildemente te pedimos, si es tu voluntad y para tu gloria. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y se reza un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, que sea lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Desde ya lo acepto todo, aunque vaya contra mis deseos, aunque no lo comprenda, aunque no me guste o me haga sufrir. Te encomiendo mi vida y las de mis seres queridos. Dejo en tus manos todos mis temores, todos mis deseos, mi pasado, mi presente y mi futuro. Solo deseo hacer tu voluntad. Me pongo en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.